El 31 de octubre se cumple un año de impunidad del asesinato de nuestro camarada Luis Fajardo, miembro de nuestro comité central, líder campesino del estado Mérida, fue asesinado por sicarios contratados por terratenientes y lo hemos denunciado públicamente, se ha hecho denuncia ante los organismos del estado venezolano. No hemos tenido ninguna respuesta del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la República y queremos demandar del estado venezolano, de la Fiscalía General, del señor fiscal Tarek William Sanz, que se le dé respuesta al pueblo de Mérida, a los campesinos y campesinas que demandamos justicia ante el asesinato de nuestro camarada Luis Fajardo y por supuesto a la militancia del Partido Comunista de Venezuela y de la Juventud Comunista de Venezuela que demanda justicia frente a este criminal asesinato que ya está cumpliendo un año. Exigimos entonces que no haya impunidad, exigimos justicia, exigimos investigación y exigimos que se determine la responsabilidad material e intelectual del asesinato de nuestro camarada Luis Fajardo.